el concurso como tal, de dónde viene, qué pretende hacer el ayuntamiento, qué tienen que hacer las concursantes y los concursantes. Para explicarlo, doy la palabra a Silvia Villacañas, directora general de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Silvia, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros hoy compartiendo estas jornadas de un proyecto tan importante para la Ciudad de Madrid. Yo voy a hacer una presentación que quiero que sea muy orientada para todos los que estáis pensando en participar en tres cuestiones que son entender un poco el contexto político, social y urbanístico en el que se produce el concurso, qué territorios forman parte de este bosque y qué objetivos estamos persiguiendo y algunas recomendaciones de tipo práctico. Lo primero, la oportunidad política surge en cuanto llega el nuevo equipo de gobierno en mayo del 2019 a Madrid. Nos dice que quieren incorporar el criterio de una infraestructura verde en la planificación territorial de la ciudad y lo quieren denominar bosque metropolitano y nos tenemos que poner a trabajar en ello. Esto se produce en un contexto social en el que realmente la ciudadanía está demandando cada vez más ciudades más habitables, ciudades en armonía con la naturaleza, ciudades con un medio ambiente adecuado y unos modelos urbanos mucho más sostenibles. Entonces, me resulta muy interesante pensar en que estamos retomando ese vínculo que en algunas ocasiones ha existido entre planificación del territorio e infraestructura verde con varios hitos a lo largo de la historia importante. Primero, cuando se diseña el Central Park de Nueva York por Frederick Olmsted en el año 1868 y aparece esa figura de parque público. En primeros del siglo XX aparece el movimiento de Ciudad Jardín donde integramos edificación, naturaleza en la ciudad y un hito muy muy importante que fue el plan de Londres, el plan de Abercrombie, que por primera vez en la historia diseña un anillo verde para controlar el crecimiento de la ciudad. Criterio, este anillo verde aparece en la ley de cinturones verdes, se extiende a otras ciudades del Reino Unido y muchas ciudades del mundo occidental. Por ejemplo, en el caso de Copenhague, también el Fingerplan de Copenhague fue muy importante. En nuestro territorio nacional tenemos que esperar al movimiento ambiental de los años 90 para que surja ese granito que fue el anillo verde de Vitoria en el año 93, para nosotros una referencia, para todas las ciudades españolas. Y el momento actual que nos encontramos es un momento realmente de madurez. De madurez en entender lo que es una infraestructura verde, en demandarle todos los servicios ecosistémicos que pueden prestar a la sociedad. Es una solución basada en la naturaleza que va a ser capaz de ayudarnos a cumplir los objetivos de los ODS, de las agendas urbanas y a plantear nuevos modelos más sostenibles del territorio. El reto para Madrid es tratar de implantar esta infraestructura verde con un territorio que prácticamente está todo el ordenado. Por lo tanto, este es el proyecto, es un cinturón forestal que tiene que cumplir varios objetivos ambientales y sociales, mejorar la calidad del aire, ayudarnos a adaptarnos al cambio climático, conservar la biodiversidad, pero también mejorar la cohesión social y ofrecer un soporte a la economía circular. De todos ellos quería resaltar el tema de intervenir en la isla de calor. Madrid, como otras regiones del área mediterránea, está sometida a unos incrementos de temperatura y a una situación de semiaridez que nos va a hacer que este reto del cambio climático sea muy importante en los próximos años. Y la infraestructura verde debe ser una solución para podernos enfrentar a esta situación tan importante que vamos a tener. Además, necesitamos que sea un proyecto multiescala. No solamente queremos un cinturón urbano o un cinturón metropolitano. Necesitamos que esa infraestructura vaya permeando y llegue a los barrios y a los distritos de la ciudad, a una escala también más local. No se trata tanto de incrementar la dotación de zona verde por habitante, que Madrid tiene una buena dotación, incluso está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en el ranking de ciudades españolas, pues estamos en una situación en un quinto lugar, es una situación buena. La clave para Madrid, sobre todo, es conseguir un sistema interconectado. Así que cuando empezamos a identificar cuáles eran los suelos que deberían formar parte de este proyecto, nos planteamos primero la escala regional. Madrid tiene tres parques regionales. Al norte, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que conecta con el Parque de la Sierra del Guadarrama. Y en la zona de llanura tenemos dos parques, el de los cursos de los ríos Manzanares y Jarama y el río Guadarrama. Es un reto que esta infraestructura, esta nueva infraestructura verde, conecte estos tres parques regionales. En el ámbito más urbano, más local, Madrid tiene un corredor en el noroeste, es un corredor ecológico que actualmente existe. Esto lo vemos cuando vemos nuestros registros de nuestros datos de temperatura, los datos de calidad del aire. El Monte del Pardo, el río Manzanares y la Casa de Campo es nuestro verdadero corredor ambiental. Sin embargo, cuando empezamos a analizar lo que era la trama del este, aquí ya empezamos a encontrar más problemas. Si bien hemos tenido en los últimos años unos parques muy importantes que Madrid ha desarrollado, como el Parque de Valdebebas o el Parque Juan Carlos I, también la Cuña de Odónel o el Parque de Valdebernardo, todavía tenemos muchas piezas inconexas, espacios que necesitamos seguir desarrollando y conexiones que necesitamos que se establezcan para que realmente esto funcione como una infraestructura. Además de este primer arco en el este, tenemos un segundo arco, que está en un color un poquito más clarito, en la diapositiva. Pues aquí tenemos lo que van a ser los nuevos desarrollos de la Ciudad de Madrid de los próximos años. barrios como Aijones, Berrocales, Valdecarros, Cañaveral, estos barrios van a albergar 300.000 personas en el futuro de Madrid. Y ya están planteando, tienen los planeamientos aprobados y han planteado una red de espacios libres que llegan a tener más de 1.000 hectáreas. Es importante que pensemos en cómo ha de ser esta configuración de estas 1.000 hectáreas de zonas verdes para generar esta infraestructura. Y el último arco que es importante poner de relieve es la necesidad de conectar con el río Guadarrama. Aquí es cuando realmente alcanza el ámbito o la escala más metropolitana porque Madrid debe compartir con los municipios de borde, con Getafe, con Leganés y con Alcorcón, la conexión para llegar hasta el parque regional del río Guadarrama. Con este trabajo identificamos finalmente un espacio, un anillo verde de 32.000 hectáreas el 81% ya existe, son esos espacios naturales protegidos, son esas zonas verdes existentes pero tenemos todavía más de 5.900 hectáreas de áreas de intervención. Las hemos identificado aquí en el plano con esta línea roja, son lo que hemos llamado unidades de análisis y es donde pedimos al concurso que nos ayude a definir cuáles son los criterios, cómo debemos intervenir en todos estos ámbitos para que realmente lleguemos a configurar el bosque metropolitano. La forma de intervenir depende mucho de la categoría de suelo en la que nos encontremos. Es importante esta diapositiva porque nos muestra estas cuatro categorías de suelo. En las tres primeras vamos a poder intervenir a través de proyectos y en la última categoría, la del suelo no urbanizable, a través de figuras de protección. En el suelo urbano consolidado todavía tenemos pendiente obtener suelos y seguramente intensificar la vegetación en espacios existentes. Vamos a tener dos proyectos muy relevantes, el Parque Manzanares Sur y los bordes de infraestructuras. En los suelos en desarrollo que tienen el planeamiento aprobado necesitamos un proyecto integral, una visión de conjunto, no nos vale sumar diferentes planeamientos, diferentes proyectos, necesitamos una visión de conjunto de infraestructura. Tendremos también la capacidad de modificar el planeamiento. Estamos trabajando con las juntas de compensación para poder configurar un mejor espacio. Aquí el proyecto más relevante es 6.000 hectáreas que he comentado del sureste. En los suelos urbanizables que todavía no tienen planeamiento, el concurso, el ganador del concurso, el proyecto ganador, va a ser capaz de condicionar el planeamiento. El planeamiento va a desarrollarse después de que tengamos definida esa infraestructura verde. Aquí dos espacios muy importantes que van a ser campamento y la nueva centralidad del este. Y la cuarta categoría, la del suelo no urbanizable común, nos parece muy interesante explorar qué papel puede tener la figura de un parque periurbano, que está entre medias de lo que es el espacio rural y el espacio más urbano, cómo podemos trabajar con planes de protección y de mejora, también podemos comprar suelo y podemos intervenir en dos espacios que va a ser muy relevante, que va a ser el borde de Madrid con Getafe, donde casi tenemos 300 hectáreas, pendientes de ver qué podemos hacer con ellas, qué papel pueden tener, y los dos parques regionales de Valverde y del sureste. Con estas ideas, con estos territorios, lanzamos el concurso internacional, que es una llamada para realizar proyectos innovadores para adaptar la ciudad de Madrid al cambio climático. Queremos criterios para diseñar y para gestionar espacios con sostenibilidad ambiental y económica. Esto quiere decir que necesitamos especies de bajos requerimientos hídricos, especies bien adaptadas, especies autóctonas, pensar incluso en recursos para gestionar este espacio no con una gran cantidad de insumos. Es importante también para nosotros pensar en dotaciones medioambientales, sociales y culturales, que acompañen a la infraestructura. Nos parece importante también pensar que nos vamos a encontrar territorios muy diversos, vamos a encontrar espacios de alto valor ambiental, pero también espacios muy degradados, vamos a encontrar arroyos, vamos a encontrar cerros. Lo queremos ver como una diversidad de paisajes, como un mosaico de paisajes. Y los elementos muy importantes y vertebradores de la conectividad ambiental son los ecoconectores. También pedimos al concurso internacional ideas para diseñarlos y para configurarlos. Hemos dividido todo el bosque en cinco lotes con objetivos diferenciados. El primer lote lo hemos llamado Entre Montes Naturales. Aquí nos encontramos con los espacios de mayor valor ambiental. Tenemos el Monte del Pardo, el Monte de Viñuelas, el Monte de Valdelatas. Y todavía tenemos dos espacios, que son la parte norte del río Manzanares y el Parque de Valverde, donde podemos recapacitar y pensar qué papel pueden desempeñar para compaginar la protección ambiental con el uso por la ciudadanía. Este va a ser el principal reto de este lote. En el lote 2 lo hemos llamado Uniendo Parques Urbanos, porque es donde tenemos esos grandes parques que hemos generado, pero que no hemos sido capaces de unirlos y que necesitamos conectarlos. Con esos espacios todavía muy importantes para planificar, que va a ser ese parque de rejas en la nueva centralidad o el entorno de Cerro Almodóvar, para que se conviertan en dos espacios especialmente importantes. El lote 3 es el Anillo Verde del Sureste, esas mil hectáreas de los nuevos desarrollos, a los que hemos incorporado el parque regional. En el parque regional tenemos una infraestructura, como es Valdemingómez, a la que la Ciudad de Madrid ha dado la espalda de siempre y quizá también podríamos plantearnos si puede llegar a desempeñar un papel en esta nueva infraestructura verde. El lote 4 lo hemos denominado los Parques Fluviales del Sur, porque es la confluencia del Arroyo de la Gavia con el río Manzanares. Aquí nos vamos a encontrar espacios de un alto valor ambiental, hábitats protegidos, espacios como son los cantiles de protección geológica, también el antiguo canal histórico de Manzanares con una protección histórica. Pensamos realmente que puede ser un territorio de un elevado valor ambiental en el sur de nuestro municipio. Y el quinto lote es el Anillo Metropolitano, esa necesidad de integrarnos con otros municipios de Leganés, de Alcorcón, y tenemos dos espacios en el municipio de Madrid muy importantes, que es la dehesa de campamento con los arroyos Meaques y Balchico, de elevado valor ambiental, y también las instalaciones del Aeródromo de Cuatro Vientos, pensando en un futuro en el que pudieran incluso desmantelarse estas instalaciones. El concurso se compone de una documentación bastante extensa, os vais a encontrar muchos anexos, y hay dos de ellos especialmente extensos, que es el anexo 2, y habéis intentado empezar a descargarlo, el anexo 2 y el anexo 3, en que definimos estas 35 unidades de análisis. Hemos querido ser una ayuda, que os sirvieran como de referencia para tener toda la información, pero sí que os quiero decir que no queremos que esto os cuarte vuestra creatividad. Es interesante que vosotros seáis capaces de explorar todas las oportunidades del territorio. Estas rayas y esta zonificación será muy importante cuando ya nos pongamos a diseñar los proyectos o los planeamientos, pero lo que ahora mismo nos importa es realmente explorar todas las oportunidades que vosotros encontréis en el territorio. También quería contaros algunas cuestiones de índole práctico que aparecen en el pliego de prescripciones administrativas. En primer lugar, bueno, las he puesto en subrayado en esta diapositiva porque hay mucha información, es el equipo multidisciplinar. El pliego establece un equipo mínimo, pero entenderlo así, es un equipo mínimo, vosotros podéis ir añadiendo otros técnicos que penséis que pueden aportar valor a vuestro proyecto. De hecho, un buen equipo hará que estos criterios de valoración que aparecen en la parte de la derecha en la diapositiva, lo vayáis a cumplir mejor, porque necesitamos expertos ambientales, necesitamos expertos sociales, expertos en temas de composición, de diseño, necesitamos incluso expertos en los temas económicos en ver cómo poder incorporar esos criterios de sostenibilidad, esa generación de recursos. Necesitamos múltiples miradas. Esto es una recomendación que os hacemos muy importante. En cuanto a la documentación administrativa, sabemos que es una parte bastante aburrida, normalmente cuando nos presentamos a un concurso, pero quiero que sepáis que el jurado va a ser mesa de contratación. El jurado va a ser capaz de decir, este equipo es el que va a ir a contratar. Y si esta documentación administrativa no está bien, se pasa al siguiente, aunque haya sido el ganado. Con lo cual es muy importante. Y por eso os digo esta regla mnemotécnica de 4 más 2. Tenéis que saber que tenéis este anexo 2 que aparece de declaración responsable de la capacidad para contratar. El anexo 4 en que tengáis vuestra declaración de la composición de vuestro equipo. Todas las titulaciones académicas de todos los que vais a participar y los certificados de los trabajos realizados por los dos coordinadores del equipo. Esos serían los cuatro documentos obligatorios. Y en el caso de que os vais a constituir en una UTE con una empresa, el compromiso del anexo 3 de constituirse en UTE. Y si sois empresa extranjera, pues esa declaración también de someterse a la jurisdicción española. Esto es importante. Porque es importante también reseñar que tiene que ser la documentación anónima. O sea, tenéis que identificaros toda la documentación que nos presentéis con el EMA. Pero ya la documentación administrativa es importante que venga firmada electrónicamente por el representante. Os podréis presentar a todos los lotes que os sintáis a gusto, os sintáis cómodos, creéis que podéis tener una buena propuesta para esos objetivos que estamos persiguiendo. Si bien el jurado va a intentar que haya un equipo por cada uno de los lotes, aunque no quiere dejar ninguno de cierto. Vais a tener 60 días hábiles para hacernos preguntas y 90 días para presentar las propuestas. La propuesta ya lo pondremos también en nuestra página web. El día 28 de septiembre finaliza el plazo para presentar las solicitudes. Y por último, quería acabar con mi recomendación. Creo que tenéis que intentar trabajar con quienes no lo habéis hecho hasta ahora. Porque la innovación va a llegar de ese trabajo colectivo y multidisciplinar. Estoy segura que si hacéis un buen equipo vais a tener todos un buen proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Silvia. Maravilloso poder ver estos pliegos desde dentro. Espero que ya se desencadene la gana de participar de todas estas personas que se han apuntado y que vienen de 17 países.